Hola a todos y bienvenidos a la cuarta sesión del curso English That Works Beginners Online Session Hoy vamos a trabajar en la actividad de aprendizaje 3 Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos Esta es la cuarta sesión del curso English That Works Beginners Y el día de hoy vamos a trabajar, vamos a revisar Lo que corresponde a la actividad de aprendizaje 3 Como siempre, como yo les recomiendo Tengan muy presentes acá la parte de los anuncios Ahí ustedes siempre van a encontrar pues la información correspondiente a lo que ha sido el avance del curso De lo que pues se tiene que realizar Recuerden que pues por ejemplo aquí en este anuncio yo les coloqué que Bueno, eso fue ayer Que el día 26 iniciamos la cuarta semana del curso Corresponde a la actividad de aprendizaje 3 Aquí comentamos las evidencias y pues donde pueden encontrar las actividades correspondientes Aquí está el foro, aquí está bueno una actividad interactiva que tiene que ver con algo de los familiares Las personas que son parte de nuestra familia y algo que tiene que ver con pues esos mismos familiares y los gustos o cosas que ellos les interesan y las que pues de pronto no tanto Bueno, eso sería así También tengan muy presentes que pues si ustedes van acá A contenido del curso En la parte, bueno aquí yo ya abrí esto Ustedes se les va a abrir esto Les va a aparecer algo que dice aquí proyecto Como siempre les recomiendo tener muy en cuenta El cronograma Acá pues en el anuncio que yo les presenté pues decimos que esta actividad va hasta el domingo 2 de octubre Ya entramos al mes de octubre Pues como aparece aquí efectivamente en el cronograma Y ustedes pueden ver acá pues la sesión también está dado para este horario Pero tengan en cuenta que estos de acá son Sugeridos Si, esto que yo les coloco acá Estas fechas que aparecen aquí al final Son todas sugeridas Solo hay una Que si ya es fija Que es la siguiente Pues hay dos realmente que son fijas Que son pues las de inicio Que fue el 5 de septiembre Y otra que es el 12 de octubre El día 12 de octubre Se cierran todos los espacios El día 13 y 14 se hace el cierre del curso Se indica quienes aprobaron el curso Y ya se haciera el mismo Entonces por favor tener mucho en cuenta eso Porque después de ese momento Pues ya no puedo habilitar más los espacios Y pues ya ahí terminamos el curso Eso sería algo para tener en cuenta Bueno, antes de empezar con la parte de la plataforma Como tal, como siempre Pues voy a hacer una Una explicación referente A unos verbos en particular Hoy como tal no vamos a hacer una actividad Que pues no Es más o menos el mismo tema Que ya habíamos trabajado antes Sino que vamos a mirar algunas cosas Que tienen que ver con Cuatro verbos en particular Que podemos utilizar Para describir pues las evidencias O para utilizarlos para describir ciertas cosas Que las evidencias nos piden acá Entonces yo les he venido comentando Que nosotros tenemos como una unidad O como un contenedor Que en ese caso pues sería Lo que llamamos una oración Y en esa oración lo que vamos a colocar Son básicamente tres partes Que son pues el sujeto Subject Que es la persona que hace la acción Recuerden que en inglés A diferencia del español Siempre iniciamos con la persona Que hace la acción Siempre tenemos que nombrarla Después viene la acción Que es el verbo jugar Correr Estudiar Pero pues con su correspondiente Conjugación Que de eso hablamos En clases anteriores Y vamos a tener también aquí Un objeto Que es el que recibe la acción El objeto Es opcional No siempre vamos a tener un objeto Pero pues Como la estructura Que usualmente se utiliza Es tener el sujeto La acción Y el objeto Entonces aquí por ejemplo En el objeto En el sujeto Podemos colocar el pronombre I Que soy yo Podemos colocar aquí El verbo read Que es leer Y pues una oración muy sencilla Es I read a book Quiere decir Yo leo un libro Esto que estoy trabajando Acá se llama El presente simple Y lo utilizamos para hablar Usualmente sobre cosas Que son rutinarias Cosas que Pues no necesariamente Estamos haciendo En este preciso momento Sino que son comunes Alrededor de nuestra vida Entonces por ejemplo I read a book Quiere decir que pues Usualmente es algo Que yo hago Si Que pues no quiere decir Que lo haga Con una periodicidad Fija Sino que alrededor de mi vida Pues es algo que Yo usualmente desarrollo Entonces eso sería Por ese lado Ahora Yo les comentaba Que pues el sujeto No solamente soy yo También debemos tener Los pronombres Que de eso también Hablamos en algún momento Los singulares Y los plurales Aquí está el verbo Como tal Y aquí está el objeto Pero pues esta vez Utilizamos Otros sujetos También les comentaba Que por ejemplo En lugar de decir Carolina Perdón En lugar de decir ella Podríamos decir Aquí Carolina Aquí en lugar de él Podríamos decir Carlos Sí Sigue siendo Lo mismo Sino que ya sería Un nombre propio Pero al final de cuentas Pues sigue siendo Ella o él Aquí también En los plurales Podríamos decir Carolina Por ejemplo Mi nombre es Jerónimo Carolina En Jerónimo Read a book Y pues si lo colocamos Como pronombre Pues sería Nosotros Entonces Al final de cuentas Todos los sujetos Los podemos Como abstraer O como simplificar Básicamente Con un pronombre Pero pues también Los nombres propios También hacen parte De los sujetos Bueno Y como les comentaba En las anteriores Clases En las anteriores sesiones Aquí tenemos que A diferencia del español Donde tenemos Unas conjugaciones Para cada caso En inglés Vamos a conjugarlo Pero teniendo en cuenta Las terceras personas Al menos en el presente En el presente simple Que es lo que hemos Estado trabajando acá Ya para otros tiempos La conjugación Aplica básicamente Para todos Pero pues eso Lo verán En su correspondiente momento Acá tenemos en cuenta De que pues si es Ella, él o esto She, he, o it Pues lo que vamos a hacer Es que le vamos a agregar Una S O una ES O una IES Pero básicamente Lo que agregamos acá Es una S Ahí también está El caso especial Del HAF Y el HAF Y que eso Lo tratamos En la formación O en la sesión anterior Ahora Esto pues está muy bien Pero como yo les contaba Hace rato Vemos por acá Aquí tenemos Unas evidencias Bueno Aquí vamos a hablar De los miembros De la familia Y por acá Hay una que dice Family likes And dislikes Los gustos O las cosas Que pues no son Tan de gusto De las personas O las cosas Que encuentran desagradables Pues los miembros De nuestra familia ¿Sí? Algunas cosas Pues no las tenemos Que hacer tan reales Podemos colocar Algunas cosas Que sean como De nuestra propia cosecha Pero pues igual La idea es acá Mostrar los intereses Y las cosas Que no son del agrado De nuestros familiares Entonces Vamos a mirar por acá Cómo lo podemos hacer Entonces Cuando hablamos De nuestros familiares Usualmente Vamos a hablar Pues de ella Él Bueno de esto No De pronto si es la mascota Podríamos utilizar aquí esto Vamos a quitar acá Esto por acá Hablar Básicamente De terceras personas Vamos a quitar esto acá Entonces usualmente Pues cuando hablamos De terceras personas De nuestra familia Pues en lugar de ella Podríamos decir My mother Podríamos decir aquí My father ¿Sí? Estamos hablando Pues igual de ella O él Podríamos decir también My brother O podemos Bueno Realmente aquí sería My sister Que sería ella O my brother Y también estaríamos Hablando de él O ella Podríamos decir aquí My cousin Bueno Primo o prima Pues sería lo mismo Masculino o femenino Es exactamente lo mismo Mi prima Mi primo My cousin O bueno My cousin En este caso Pues es Es como No tiene género Como tal Esta palabra Así que sería Primo o prima Y aquí sigue aplicando Lo mismo Podríamos tener Otro que sí tiene género Sería Aunt Que sería tía O anchor Que sería tío También podemos tener acá Grand Mother Que sería pues Mi abuela O abuelita Y aquí podríamos tener Grandfather Que sería Pues Mi abuelo O mi abuelita Eso serían básicamente Mother Father Sister Brother Cousin Aunt Aunt Uncle Mother Grandmother Grandfather Y pues eso es lo que Aplica usualmente Para nuestra propia familia Ahora ¿Qué pasa si queremos hablar De la familia Pero no De nuestra familia Como tal Biológica Sino lo que conocemos Popularmente en Colombia Como la familia Política Por ejemplo Por ejemplo la familia Que es de la De la persona Que es nuestra pareja O de la pareja De otra persona Entonces ¿Qué podemos hacer ahí? Para hablar de que es la familia Política Por ejemplo Para decir que es mi suegra Lo que vamos a decir es que es como mi mamá Política Entonces Aquí lo que le colocamos Es lo siguiente My mother In Law ¿Sí? Todo lo que sea In law Quiere decir que es Pues La familia Política Pero pues en inglés no existe como tal La palabra Suegra Sino lo que vamos a decir es que es mi mamá Política Mi mother In law My father In law Aquí podemos decir que por ejemplo La La cuñada My sister In law My My brother In law Sería mi cuñado Si todos Son exactamente los mismos que para nuestra familia biológica Sino que al final Le vamos a agregar ese In law Para decir que es Nuestro Nuestra suegra Suegro Cuñada Cuñada Por ejemplo si vamos a hablar De la nuera Hablamos con Coloquialmente O se dice en español O bueno en Colombia decimos la nuera No sé si tendrá otro nombre Realmente en otras partes Sería Daughter in law Sería como mi hija Política Si queremos hablar De el yerno Sería My My daughter My son In law Si Entonces Daughter es hija Son es hijo Pero si le colocamos aquí este In law Pues sería como mi hija Política O mi hijo político Aquí colocamos Daughter in law Son in law Y eso es básicamente Lo que tiene que ver con Con el vocabulario O el más general que tenemos Referente a la familia Ahora vamos a mirar aquí la parte del verbo Y hay dos verbos que son Hay muchos verbos para hacer esto que les voy a comentar acá Pero hay dos que son neutrales Y hay dos que muestran como algo más De énfasis referente a lo que está acá Hay muchos otros verbos pero vamos a hablar básicamente de cuatro Dos para cosas que nos gustan Y dos para cosas que pues no nos gusten tanto Entonces vamos a mirarlo acá Entonces aquí coloquémosle Puede ser my daughter Si Puede ser My son También podemos colocar acá ¿Por qué le colocamos la S? Porque my daughter Pues al final de cuentas Vendría siendo ella Y my son Pues vendría siendo él Si Entonces por esa razón Siguen siendo terceras personas del singular Entonces ahora ¿Qué vamos a hacer acá? Acá vamos a utilizar El verbo like Que es El más general Para decir que A mí o a ella le gusta algo Entonces en este caso Aquí le colocamos la S Porque es tercera persona Y aquí coloquémosle No a book Coloquémosle algo más general Coloquémosle aquí Fútbol Listo Bueno ¿Por qué me queda otro color? Entonces el punto aquí es el siguiente Aquí tenemos lo mismo El verbo like Lo utilizamos para indicar Que es algo que nos gusta Pero pues algo que nos gusta De manera neutral My daughter likes fútbol My son likes fútbol A mi hija le gusta el fútbol Y a mi hijo le gusta el fútbol Ahí no hay ningún énfasis como tal Ahora ¿Cómo podemos darle un énfasis a esto? En lugar de utilizar el verbo like Como lo tenemos acá Un poquito más Ahora sí ya Vamos a utilizar un verbo que es love Pero hay que hacer una aclaración acá El verbo love Si ustedes lo buscan en el traductor Pues va a decir Pues que es el verbo amar Y sí lo es Pero en inglés En este caso No necesariamente tiene que ser un amor Como romántico No necesariamente Sino que acá Se hace referencia A que algo nos gusta tanto Que lo amamos Que nos encanta En este contexto Cuando lo utilizamos Para referirnos a cosas Que nos gustan La traducción Realmente no sería Que yo amo tal cosa Sino que me encanta tal cosa Si entonces Aquí sería el caso My daughter loves fútbol My son loves fútbol A mi hija le encanta el fútbol O a mi hijo le encanta el fútbol Aquí pues en lugar de daughter Podríamos colocarle aquí Mother Y aquí le podríamos colocar Father Con un símbolo extraño Entonces esos serían El verbo like Y el verbo love Lo podemos utilizar Para indicar cosas Que nos gustan Pero la diferencia Entre uno y el otro Es que like Es que me gusta De manera neutral Y love Es que me gusta Pero ya que me encanta Si que hay un énfasis Sobre eso que está ahí Bueno Entonces Estábamos hablando Teníamos originalmente Aquí el verbo like Ahora Para mostrar que algo No me gusta Podríamos hacerlo Como yo les comentaba El otro día Podríamos aquí Colocarle aquí Doesn't Eso pues es correcto Pero pues en inglés Es mucho más factible Utilizar cosas que sean En afirmación Que en negación Usualmente las negaciones Se utilizan cuando ya Pues efectivamente No podemos hacerlo Con una afirmación Podríamos decir acá My mother doesn't like Fútbol O my father doesn't like Fútbol Y pues está bien Es perfecto No tiene ningún inconveniente Pero En inglés se trata De utilizar más Las afirmaciones Que las negaciones Las negaciones Se utilizan ya Como último recurso Si no hay una manera De decirlo De manera afirmativa Entonces vamos a mirar Como lo podríamos hacer De manera afirmativa En este caso Con el doesn't También lo podríamos hacer Y es perfecto Pero hay una manera Que suena más natural De hacerlo Y es diciéndolo De esta manera Le vamos a agregar Aquí el dis Me lo marca Porque bueno Aquí tiene que ir En Una minúscula Pero Listo Aquí está Entonces vamos a utilizar El verbo dislike Para indicar Que algo nos disgusta O nos desagrada Entonces My mother Dislikes Fútbol A mi mamá Le desagrada O le disgusta El fútbol Sí Pero no tienen La connotación Tan negativa Que tiene en español Que es desagradar O disgustar Pero si es que No nos gusta Básicamente Si este dis Pues sería Una manera También como De negar El like Entonces en este caso Lo utilizamos Para decir de manera Neutral Que algo no nos gusta Pero pues Utilizando Una oración Afirmativa My mother Doesn't like Fútbol Básquetbol Tejo Volleyball Bueno El deporte que queramos O lo que queremos Colocar aquí en el objeto Y acá My father Dislikes Fútbol Pues también A mi papá Le disgusta O le desagrada Pues el fútbol Pero pues No es tan 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 marcado Como en español Sino simplemente Que no le gusta Si este dis Es otra manera De negar El verbo Que está Y ya para mostrar Que algo Ya es No es de nuestro agrado Pero mucho Y ya es un nivel Más alto Podemos utilizar El verbo Hate Hate Quiere decir Odiar Sí Entonces en este caso Lo podemos utilizar Con cosas Y no es tan fuerte Como en español Cuando decimos Que yo odio algo Es parecido Pero entonces Lo que queremos decir Es que pues nos desagrada Algo en mucha En un alto nivel Entonces podemos decir acá My mother hates A mi mamá Mi mamá odia el fútbol Sí O my father hates fútbol Mi padre odia el fútbol Y esos pues serían básicamente Los cuatro verbos Entonces tenemos acá El verbo Like Para indicar Que algo nos gusta De manera pues Neutral Para nombrar Que algo nos gusta Nos disgusta De manera neutral O no nos gusta Podemos utilizar Aquí el verbo Dislike Para nombrar Que algo Nos gusta Pero pues De manera más Marcada En este caso Podemos utilizar El verbo Love Sí Ya para darle Un énfasis Que nos encanta Y también podemos Utilizar El verbo Hate Para mostrar Que pues Odiamos algo Y que algo Nos disgusta En mucho más Que lo que pues Sería la manera Usual Entonces serían Básicamente Lo que podemos utilizar El verbo Like Dislike El verbo Love And hate Para indicar Los diferentes grados En que algo Nos llama la atención O que nos disgusta En particular Ahora Vamos a mirar por acá Eso sería como La parte gramática Hoy como tal No hay una actividad Porque pues Esto es básicamente Lo que trabajamos O la gramática Es muy parecida A lo que trabajamos En las dos sesiones anteriores Lo que sí vamos a ver Es como tal Es la plataforma Por aquí alguien me escribe Bueno Hi everyone Dice Claudia Hi Claudia Entonces vamos a mirar acá Como siempre ustedes Encuentran Las actividades Y lo que se va a hacer Aquí en la parte Contenido del curso Vamos por acá Alguien me pregunta algo Bueno Hello Leonardo No sé si Leonardo Tiene una pregunta ahí Bueno Vamos a mirar por acá Lo siguiente Bueno Aquí está el Cronograma de actividades Ya en Pues sesiones anteriores Hablábamos de Activity 1 Activity 2 Vamos a hablar de Activity 3 Vamos a mirar los materiales Por aquí tenemos Los materiales Vamos a mirar acá Los materiales De esta actividad De aprendizaje Son principalmente Relacionados Con la familia Y son básicamente Más vocabulario Que gramática La gramática A grandes rasgos Es lo que les acaba De contar ahí Ellos lo muestran También con negaciones Pero pues no es tan normal Hacerlo así Con negaciones Vamos a mirar por acá Ustedes van a ver acá El vocabulario Que tiene que ver Con los miembros De la familia Mother Father Parents Son Daughter Sister Bueno Aquí están Como yo les he hablado Hace rato Aquí tenemos Bueno También podemos decir En lugar Mother Podemos decir Mom Como decir En lugar De decir Madre Podemos decir Mamá También Aquí está En el caso Aquí está Lo que yo les decía Hace rato De los De los familiares O los Parientes Que son Pero no son biológicos Sino son De la familia De la pareja Entonces Mother In-law Suegra Father In-law Parents In-law Parents In-law Pues serían Los suegros Bueno Aquí también Habla del padrino De la madrina Eso no les había hablado Pero aquí está Vemos por acá Que más Aquí nos pasamos Algo Pasamos Varias cosas Ah bueno Cuando queremos Hablar de alguien O de un familiar Que es Como Padrastra Madrastra Hijastro Hijastra Lo que decimos Es que le colocamos La palabra Step My stepmother Mi Madrastra My stepfather Es mi padrastro Si queremos decir Mi hijastro Si Era un poco raro Ese hijastro Pero pues no sé Que otra palabra Pueda tener ahí My My stepdaughter Stepdaughter Mi hijastra Mi hijastro Mi hijastro Si Entonces Esos serían otros Para tener en cuenta Entonces Recuerden que Minlo quiere decir Que son los familiares Políticos Pero pues en español No tenemos algo así Como mamá Política Sino que decimos Suegra En inglés sería algo así Y aquí seríamos Stepfather Quiere decir como el papá De al lado Si como el papá Auxiliar Algo así podría ser Entonces Pero pues en español Tenemos padrastro O madrastra O hijastro O hijastra Bueno Aquí está lo que yo les decía Utilizamos el like Para cosas generales Que nos gustan Aquí para cosas negativas Pues podemos decir He does not like O she does not like Pero pues es más común Decir dislike O también es Más fácil decirlo acá Y aquí pues está Esta versión Afirmativo Y negativo También podemos decir Doesn't like También está bien Pero me parece Como más natural Decir dislike Bueno algo Listo Esos serían los materiales Ustedes saben Que aquí está La contextualización De lo que han trabajado En anteriores Evidencias Y pues en la contextualización Lo que buscamos Es trabajar la parte Como ya práctica De esa misma gramática En la Comprehension Pues miramos Qué entendimos de eso Y las diferentes prácticas Que tenemos Bueno Esos serían como tal Lo que hay como materiales Ahora sí vamos a mirar La parte de las evidencias Bueno Aquí también están Los materiales PDF A veces algunos Me preguntan Si estos materiales Las actividades Que hay ahí Tanto en interactivo Como lo Tiene que ver Con la parte Aquí solamente Del texto Hay que enviarlo No Eso no hay que enviarlo Pero pues es bueno Que lo trabajen Para mirar el progreso Que ustedes tienen Referente Al material que se tiene Ahora sí vamos a mirar Como tal Las evidencias Y aquí vamos a tener Tres evidencias Y aquí vamos a utilizar Un tipo de evidencia Que de pronto Ustedes no han trabajado antes Porque es su primer curso Y vamos a mirar Una que es un foro Hay otra que dice Evidence Family Likes and Dislikes Y finalmente tenemos Una actividad interactiva Vamos a mirar De qué se trata Esto Bueno Entonces tenemos el foro Vamos a ingresar aquí El foro Se le dan aquí Donde dice Ver foro Y él lo va a llevar Porque aquí yo me adelanté Un poco Él los va a llevar Aquí a A un espacio Donde están Todos los foros Sí Ustedes ven que el primero Dice social forum Questions and concern forum Y finalmente Hay uno que dice Forum Family members Entonces recuerden Que esta actividad Lo tenemos que hacer En el último foro Que tenemos ahí Sí Los otros son pues Algunos ya lo han trabajado El foro social Para la presentación El de dudas e inquietudes Para las preguntas Que ustedes puedan tener Pero acá Este sí como tal Es evaluable Entonces vamos a ir acá Entramos por aquí Por donde dice Responder Le damos clic ahí Y qué hay que hacer En este foro Bueno Ustedes van a encontrar En el Aquí al inicio Pues está la Hay algunas indicaciones Pero yo por acá Les dejé unas indicaciones Un poco más Detalladas Entonces qué hay que hacer Vamos a presentar A nuestra familia cercana Mamá, papá Hermanos Si solamente son dos Pues esos que tengan ustedes Si solamente es mamá E hijo Pues esos que están acá Si de pronto han fallecido Y los quieren escribir También No hay ningún problema Y vamos a preguntar Hacer una pregunta Acerca del familiar De otra persona En otra En la publicación Del compañero Ya les muestro Cómo es Aquí yo les coloqué Algunos ejemplos My family is composed by Y aquí está Susana She is my mother Roberto He is my brother Bueno Y pues contamos un poco Acerca de ellos Pero pues yo aquí Hice una explicación Muy sencilla Y después preguntamos Algo Yo coloqué aquí Un ejemplo de Do you have a big Or small family Usted tiene una familia Pequeña o grande Esa es una Pues de muchas otras Preguntas que se pueden hacer Y Pues aquí respondemos I have a small family O Or a big family Bueno Entonces como lo vamos a hacer acá Por ejemplo acá Ustedes entran acá Ustedes van a ver Que aquí aparece un recuadro Le pueden aquí Activar texto enriquecido Para que pues aparezca Algunas opciones Como negrita O eso Pero pues Si lo colocan acá Pues también les va a aparecer El texto Y aquí pues Puedan hacer ustedes Su presentación Entonces Podemos empezar Con algo como My family Is quite small We are just O podemos colocar aquí Algo como There are De lo que vimos Las anteriores sesiones There are just Four members Consuelo She is my mother Y podemos colocar Cuál es la edad She is 60 years old Y podemos colocarle She is A housewife Si Algunas cosas Bueno Lo colocamos Y hacemos lo mismo Entonces por ejemplo Por ejemplo Colocamos acá Felipe He is my brother Y así Listo Y pues aquí Le colocamos Algunas cosas más Y después le damos aquí En responder Y él nos genera acá Por ejemplo Como pues aquí está La compañera de ustedes Que colocó Su respectiva Descripción De su familia Ahora Si ustedes miran Por acá Acá digamos Por ejemplo Si está Ustedes van a ver Un espacio Que dice Comentarios Ustedes buscan En lo que han hecho Sus compañeros Yo por ejemplo Acá abrí El de Luz Carime Aquí pues yo le hago Una retroalimentación También le hago Una pregunta Bueno Luz Carime Me respondió Realmente a mí Busquemos una Donde uno de ustedes Le haya preguntado Al compañero Aquí Luz Carime Bueno Ah bueno Luz Carime Le preguntó a Jamie Don't you have any pets No tiene alguna mascota Si entonces aquí Le hace la pregunta Entonces la evidencia Básicamente es lo siguiente Vamos a hacer Una 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 publicación Aquí en el foro Y en esa publicación Pues vamos a hacer La presentación De nuestra familia Si No se Tienen que ser Pues tampoco Tan largo Pero pues contando Quienes son Pues más La edad Y a que se dedican Y la relación Que tienen con nosotros Pues madre Hermano Bueno lo que sea Y le colocamos También después Por acá Uno de nuestros compañeros Comentarios Le colocamos aquí En los comentarios Pues le podemos Colocar acá Una pregunta Y eso sería Como tal Lo que hay que hacer Si Si por alguna razón Pues no nos queda De la manera Que debería ser O algunos Algunos de ustedes A veces se equivocan De foro Pues yo les coloco Una retroalimentación Ahí Pues simplemente Es ir a mirar En los comentarios Pues que es lo que Hay que cambiar Y si no Pues si les aparece Marcado como aprobado Pues eso sería todo Referente a esta evidencia Bueno Vamos a mirar La evidencia 2 Entonces tenemos El foro Demos la evidencia 2 La evidencia 2 Dice lo siguiente Dice Family likes And dislikes Le damos clic acá Aquí están unas indicaciones Vamos a mirar Y aquí lo que vamos a hacer Primero es un texto Teniendo como Sugerencia Un Como una plantilla Que ellos nos dan Aquí Aquí hay un ejemplo De lo que puede ser Aquí está digamos Por ejemplo Name Entonces decimos Her name is O his name is Her name quiere decir Su nombre Pero pues el de ella His name Es su nombre El de él Aquí ustedes van a ver Aquí tenemos Family member Y aquí tenemos La descripción Cuando es mujer Bueno Aquí me quedo She is my mother Sister Her name is Consuelo She is from Colombia She is A housewife She likes And dislikes Bueno Lo que sea She doesn't like Or she dislikes Y aquí le colocamos Lo que corresponde Aquí está Lo mismo Pero para hombre He is my father His name is Jerónimo He is from Colombia He is Builder He likes Fútbol He doesn't like Básquetbol Por ejemplo Entonces hacemos eso Y aquí lo cuadramos Pues aquí lo muestran Como una plantilla Para que ustedes lo tengan Como referencia Pero después lo cuadramos Como un texto Aquí muestran un ejemplo De la mamá y el papá She is my mother Her name is Rosa Aquí le podemos cambiar She is my sister Her name is Carolina She is from Tunja She is a housewife She likes dogs And movies She doesn't like music Or basketball Entonces lo que tenemos Que hacer ahí Es que algunos de mis compañeros Están en rosado Y yo no Ah bueno Lo que pasa es que Grady me pregunta Por qué está en rosado Y usted no Lo que pasa es que Los que están en rosado Es que No los he revisado Porque lo enviaron El mismo día Grady me pregunta Bueno Es una buena aclaración acá Algunos de ustedes Me aparecen Si ustedes van y ingresan A ustedes les va a aparecer Que algunos están en rosado Si ustedes ingresan Todos les van a aparecer en rosado ¿Qué quiere decir esto? Que Pues los que están en gris Es que yo ya los revisé Por ejemplo Ygris Joana Lo envió Envió el trabajo Esto lo hizo El día de hoy A las 3 de la tarde Entonces pues yo no He revisado lo de hoy ¿Sí? Algunas cosas sí Otras no Entonces aquí lo tengo Este que aparece como gris Es que está en pendiente ¿Sí? Por ejemplo aquí Grady en su caso Pues ya lo revisé Entonces yo ya lo marqué Como que pues ya está calificado ¿Sí? Aquí yo le coloqué Efectivamente La retroalimentación Esa es la razón Pero sí Esa es una buena aclaración Bueno Entonces volviendo aquí A lo del Aquí a lo de la segunda evidencia La primera es el foro La segunda es esta que está acá Pues ¿Qué vamos a hacer? Hacemos este texto ¿Sí? Hay muchas otras maneras de hacerlo Es una plantilla Que ustedes pueden utilizar Hay muchas otras formas De hacer esto también Pues si está bien Pues lo pueden hacer No quiere decir Que lo tengan que hacer Exactamente así Pero pues esto es un buen Template Una buena plantilla Para tener como referencia Entonces ¿Qué hacen ahí? Pues simplemente Pues le cambian los nombres Y lo ajustan A lo que ustedes tienen que hacer Pero bueno Una vez ya tengan Lo de pues los miembros De la familia Mother, father, sister, brother Bueno lo que corresponda Entonces ¿Qué vamos a hacer ahí? Lo que vamos a hacer Es que vamos a realizar Una grabación ¿Sí? Entonces Aquí en esta evidencia Hay que enviar dos cosas Por un lado Hay que enviar el texto ¿Sí? Que está acá Y por el otro lado Hay que enviar la grabación Pues como yo les comentaba En sesiones anteriores Pues ustedes también Pueden hacer la grabación En un archivo Preferiblemente mp3 Porque algunos formatos Pues no son tan fáciles de abrir Y pues cuando no los puedo abrir Me toca escribirles Que vuelvan y lo envíen En formato mp3 Que es como el más universal Pues si lo puedo abrir Pues lo reviso Y no hay ningún inconveniente Pero una manera más fácil Para que pues Nos quede fijo Que yo lo pueda abrir acá Y ustedes no tengan que Como ponerse En el proceso De grabar el archivo Y después subir el archivo O descargarlo Y subirlo Una manera Para hacer esto Es por una aplicación Que lleva por nombre Vocaroo.com Que les voy a enviar Por medio del El chat Les voy a enviar Listo Bueno Entonces Ahí ustedes Yo les envío un enlace Para que lo tengan en cuenta Esto para que nos sirve Ustedes ven aquí Que aparece una Como un micrófono ¿Sí? Entonces ¿Qué van a hacer ustedes acá? Pues Lo que hace uno Es acá Graba Va a hacer una grabación Un ejemplo muy corto This is a trial To see how Vocaroo works Listo Le dan parar ahí Aquí lo pueden volver A escuchar Si quieren volverlo a grabar Pues Lo graban aquí Con este botoncito Y una vez ya Pues estén Contentos Con el trabajo que hicieron Aquí hay un espacio Que dice Save and share Lo Le dan ahí click Y ustedes van a ver Que esto genera Pues un enlace Lo copian Y eso es lo que me van a enviar ¿Sí? Si lo quieren hacer de esa manera También lo pueden hacer Por medio de archivo No quiere decir que Tengan que hacerlo necesariamente De esta forma Pero así es mucho más fácil Porque eso también funciona En celulares Si simplemente es ingresar A la página Guardar Y lo que me van a enviar Es el enlace Les voy a colocar por acá Vamos a ver Bueno Al final miramos Como casos particulares Aquí por el momento Les voy a enviar Aquí ustedes Van a ver Que yo les envié Una Una que Un enlace Que es ese mismo Entonces ustedes Lo que van a hacer Para esta evidencia Es lo siguiente Ustedes van a ingresar Acá Al espacio Del envío De la evidencia Vamos aquí Donde dice ver evidencia Family likes and dislikes Ustedes ingresan acá Y pues me envían Las dos cosas Me envían El texto ¿Sí? Bueno aquí me aparece De esta manera Me envían el texto Y me envían el enlace O la grabación ¿Sí? Y eso sería Pues la segunda evidencia Entonces tenemos Por un lado Está la del foro Y por otro lado Está la evidencia De dos Que es el texto Y La Y el enlace O la grabación De ese mismo texto Que está ahí Y eso sería La segunda evidencia Vamos a mirar La tercera evidencia Y la última De esta actividad Que es la siguiente Ustedes van a ver Una que dice acá Interactive activity Johanna's family Entonces ustedes Como siempre le dan Aquí donde dice Ver scorn Ustedes van ahí Y Aquí les abre Esto que está acá Entonces aquí Bueno aquí están Las instrucciones Si ustedes las quieren traducir También pero la idea Pues es que lo mantengamos En inglés Lo más que podamos Vamos a ir por acá Bueno aquí están Las instrucciones También de nuevo Les voy a mostrar Que es lo que hay que hacer Entonces aquí Ustedes van a ver Que aquí ya tienen Su árbol genealógico Tienen family tree Un árbol familiar Aquí está El padre La mamá de Johanna Y pues Johanna Si Ustedes ven que está Organizado acá Y aquí tenemos Estas otras siete personas Entonces Pues lo que hay que hacer Ustedes ven que aquí hay Pues siete espacios Hay que colocar Esos que están ahí Pues en el correspondiente espacio Usualmente Aquí los coloca Como los que son hombres A la derecha Y las mujeres A la izquierda Entonces ¿Qué vamos a hacer acá? Por ejemplo Vamos a colocar acá Y empezar con la abuelita ¿Listo? Me dice Ah bien Ahí está colocado En el lugar que corresponde Coloquemos aquí Al abuelo Y listo ¿Sí? Y hacemos lo mismo Con los que están aquí Con los hermanos Creo que son estos Que están acá Entonces aquí le colocamos Bueno Aquí también están Como los tíos Y los hermanos Los colocamos acá Aquí hay un hermano Y aquí estarían Como los primos ¿Sí? Ahí los colocamos Y eso sería Lo que hay que hacer Y lo completamos Lo simplemente es arrastrar Y ya Si por alguna razón Ustedes no lo pueden completar Por Pues Porque Se les falló el internet En ese momento O simplemente se equivocaron Pues simplemente Cierren la evidencia ¿Cierto? Vuelven e ingresan ahí Recargan la página Aquí yo ya la tengo recargada Y pues lo intentan de nuevo Esto da intentos ilimitados Tantos intentos Ustedes necesitan Pues vuelven Y lo ingresan Y lo desarrollan ¿Listo? Entonces eso sería Vamos a mirar acá Un repaso Y ya damos paso Para las preguntas Ya más particulares Que ustedes puedan tener Respecto a esto Que está acá Entonces Las evidencias para esta semana Son tres Aquí yo ya también Las tengo marcadas En los anuncios Aquí dice Forum Family Members Interactive Activity Johanna's Family And Family Likes And Dislikes Entonces vamos a mirar acá Entonces recuerden El primero es el foro Colocar la descripción De la familia Y pues preguntarle A alguno De los compañeros Y responder también A los compañeros Que nos pregunten Eso sería El foro que está ahí Ahora Está la del Bueno Evidence Family Likes And Dislikes Vamos a contar Pues quiénes son Nuestros familiares Alguna información General de dónde son A qué se dedican Y cosas que les gustan Y les disgustan Y pues de eso Hacemos un audio Lo podemos hacer Como un formato De mp3 Y subirlo O con una herramienta Como vocaroo Donde ustedes Buscan el Aquí generan un enlace Y ese enlace Lo suben Junto al texto Esa es otra manera Y la tercera evidencia Pues sería esta Actividad interactiva Donde vamos a seleccionar Pues aquí Los miembros de la familia Y los arrastramos Y eso sería Pues lo que hay que hacer Para mirar aquí En el centro de calificaciones Alguien me preguntaba Miremos acá Ustedes van aquí Donde dice calificaciones Aquí bueno Que aparece mi nombre Ustedes van aquí Donde dice actividades Ustedes van a ver Que aquí aparecen Cuatro evidencias De aprendizaje O cuatro actividades De aprendizaje One, two, three And four Entonces digamos Ustedes quieren ver Cuál fue la calificación Que tuvieron En la primera actividad De aprendizaje Entonces le dan click Ahí en ese más Y recuerden que Esa actividad de aprendizaje Pues también tenía tres evidencias Entonces aquí aparece Les va a aparecer A O les aparece D Si les aparece A Es porque está aprobado Si les aparece D Ustedes buscan En el espacio Que corresponda Cierto Se van aquí a contenido Del curso Buscan activity one Por ejemplo Evidencias Van al espacio De la evidencia Que corresponde ahí Y por ejemplo Aquí ver evidencia Ahí yo les dejo Una retroalimentación Pues de por qué Pues fue no aprobado Revisan Y vuelve y envían Sí Bueno aquí aparece Como enviada tardía Pero no importa Si les aparece este espacio Que dice tu evidencia Será tomada como tardía No tiene ningún inconveniente Quiere decir es que Se suponía que Debía ser enviada antes Pero pues igual Como yo les contaba Esto es unas La mayoría de las fechas Ahí son sugeridas Aparte de la del 12 de octubre Que pues ya sería La fecha final Eso sería lo que Tendría que contarles El día de hoy Ahora sí vamos a mirar Algunas preguntas Particulares Listo Por acá Alejandra Me pregunta Buenas noches Pero solo una pregunta Yo entro a calificaciones En las primeras actividades En una no me sale la nota Y yo la envié A ver qué pasa Bueno Pues ahorita al final Miramos El caso de Cloud Te tocaría también Mirar el código del curso Una forma que ustedes También pueden hacer esto Es me pueden escribir Para mirar casos particulares Me pueden escribir Porque pues igual Si como son Ustedes todos No estén en el mismo curso O sea Es el mismo nivel Pero hay varios Como varios cursos Separados Y entonces me tocaría Ponerme a mirar ahí Y pueden escribir Para preguntarme O por el foro también Pero pues como quieran Me pueden escribir Al correo Andres J. Vargas Arroba Misena Punto Edu Punto co Me dicen Me dan los datos Cuál es pues Su nombre El curso En que ustedes O el código Que tiene el curso En el que ustedes están Y la actividad Pues sobre la que tienen La pregunta que corresponden O pues también Por los foros También me pueden hacer Esto aquí les envío Mi correo ¿Cómo sabemos El código del curso En el que estamos? Pues ustedes Van aquí a la parte de arriba Y aquí les aparece English.works Beginner Inglés Y aquí les aparece Un código Por ejemplo Aquí está el 26 35 38 Si entonces me envían Y ustedes hacen parte De este curso La actividad Pues sobre la que tienen La duda Y pues así también Los puedo atender O pues como ustedes Saben también Por los foros Ustedes me pueden escribir Acá Por los foros Acá pueden ir aquí A los Question and Concern Forums Ustedes van aquí Donde dice Responder Aquí está el espacio Para que ustedes Me hagan las preguntas Y ahí pues ya Pues efectivamente En el foro Si ya sé Pues de qué curso Estánamos hablando Y yo reviso Y les doy respuesta Ahí de ese espacio Recuerden que las actividades Tienen un periodo De evaluación De 48 horas hábiles Si entonces digamos Si ustedes la enviaron Ayer Pues no va a estar Evaluada hoy Sino hasta el día De mañana Eso es lo que les tenía Que comentar El día de hoy Las actividades La gramática Que teníamos que ver Y pues no sé Si ustedes tendrán Alguna pregunta Ya para terminar Ok guys Any question Any query Any doubt Regarding What I just told you Alguna pregunta Alguna inquietud Alguna solicitud Sobre lo que ya Les acababa De comentar Ok You don't seem To have any more questions Then let's call it a day Pues como ustedes Parece No tienen más preguntas Entonces Vamos a dejarlo así Por el día de hoy Y nos vemos La próxima semana Para la sesión De la actividad De aprendizaje 4 Entonces les deseo Una muy buena noche Have a good night Bye bye It's been good To have you here Bye 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 Ivan Bye Gina Bye Claudia Bye Alejandra Bye everyone See you next week